Que Mariana Ceguánez se siente un tanto fea, así lo declara a continuación. No, siempre uno se ve bien y pues somos seres humanos, o sea, yo trato de cuidarme en lo normal, pero también vivo y me gusta comer y me gusta echarme mi vino y como a veces claro que se me antoja una pizza y me la como y pasta, o sea, trato de cuidarme porque a mí me gusta sentirme bien, pero trato de ser feliz también. Mariana Ceguánez se cuida para tener proyectos muy satisfactorios como el que acaba de hacer para Telemundo llamado Recluso. Estoy muy contenta porque es un proyecto muy importante, muy ambicioso y sobre todo un proyecto donde estoy rodeada de tantos actores de primer nivel, o sea, por eso digo que es el proyecto más importante, porque reunir a tanta gente tan talentosa de nombre de cine en ese proyecto, me siento muy privilegiada. Este proyecto lo ha hecho tener los pies bien puestos en la tierra. Me encanta primero que nada porque tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra, el actor es eso, a veces tenemos grandes diálogos y a veces no, pero acuérdate que no hay, como dicen, no hay personaje pequeño, puedes estar ahí y estar haciendo una acción y la haces bien, estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, ni modo, son cosas que a mí me encantan, me encanta porque me moría por hacer cosas diferentes en mi carrera. Mariana Ceguane fue la madrina por el cierre de temporada de teatro en Corto, Nápoles.